¿Qué tal amigos y amigas? Bueno, menuda traición que se ha llevado José María Almóguera y es que es verdad que seguramente tendría escrito que no iba a coincidir con su madre pero en ningún momento se habló en el contrato que no pudiera coincidir con ella por teléfono con lo cual Carmen Borrego no estuvo en plató, pero su voz sí estuvo en plató y coincidió con ella en la conversación, de hecho se dieron la buena noche es verdad que ya parece que hay otro talante con respecto a él de reconciliación también es verdad que tampoco queda mucho más que estirar el chicle y ya era o esto o la terminación de una relación, ya es que no quedaba más ya era como el último día, yo ya no sé qué más van a hacer Terelu muy pelota, por supuestísimo, es la super tía, la super madre, la super hermana lo es todo, lo es todo para todos, no sé cómo se las apaña que intenta quedar bien siempre en todo me da un coraje, o sea, es muy falsa, le ha tirado mucho a su sobrino y sobre todo muy dura después de lo de superviviente lo que no se atrevía a ser Carmen Borrego lo hizo ella no sé si recordáis aquel de viernes, que fue, bueno, su nuevo regreso a Telecinco fue en parte por José María Almogra, si no, no sé cómo hubiera entrado en Telecinco bueno, vamos a ver esa llamada muy incómoda, muy incómoda en la cual, pues bueno, seguramente él pues ahora esté por la labor de reconciliarse de hecho ya había ofrecido que ejerciera de abuela pero si ya estaba incómodo con Terelu al lado, muy incómodo ya con la llamada de su madre os podéis imaginar pero es lo que os digo, una traición total de de viernes porque, bueno, sabían que ya era la última también saben y Juan con esto de, bueno, si quieres venir otro día sabes que te vamos a dar dinero, no te preocupes aunque te enfades, nosotros vamos aquí a hacerte el lío vamos a escucharla Carmen Borrego, buenas noches bueno, ya sabéis que por derecho de autor nos puedo poner la pantalla completa que no es que yo no sepa encuadrar ni nada sino luego tengo problemas de hecho, si lo estáis viendo borroso es porque se me ha obligado los por derechos de autor de viernes, ¿vale? buenas noches, Carmen buenas noches yo creo que a este chico le falta un poquillo más de picardía para enfrentarse a la prensa y demás yo creo que, no sé, demasiado suabón tu hijo acaba de reconocer, decir que se ha equivocado que ha sido un fallo el apartarte del nieto y que está dispuesto a solucionar, a enmendar ese error, Carmen creo que mi hijo y yo tenemos muchas conversaciones pendientes tenemos muchas cosas que hablar le agradezco enormemente el ofrecimiento que me acaba de hacer por eso entro creo que los adultos tenemos que solucionar las cosas los niños no son culpables de nada yo siempre he dicho esto que podéis tener problemas ante vosotros pero que de algún modo siempre se podía salvar que la abuela viera al nieto, ¿no? independientemente también de que valoremos que también se ha portado mal que, en fin, pero bueno yo siempre he dicho que, bueno, que no el niño no tiene nada que ver en esto y que aunque entre ellos no se soporten sí que pueden, oye, pues echar el tirón yo creo que como con muchas personas, ¿no? que tienen que echar el tirón con con padres o madres que se llevan mal o con suegros o suegras que se llevan mal y tienen que echar el tirón tampoco estos los días pero bueno, una vez a la semana al fin de, ¿no? una vez a dos o tres semanas de verse un ratito bueno, se aguanta un poco el tirón una horita, dos horitas y listo, ¿no? para mí es todo muy duro muy duro yo no he visto toda la entrevista lo puedo reconocer he visto parte de la entrevista él sabe que yo lo he escrito hoy porque para mí era importante escribirle hoy yo siempre he dicho que no he dejado de quererme yo estoy absolutamente segura que él no ha dejado de quererme y hablo con dolor no hablo bien hablo con mucho dolor vuelvo a tender la mano a mi nieto por supuesto que es inocente de todo tener luz súper pendiente quiere saber y claro, ella la conoce muy bien y quiere saber qué siente exactamente porque una cosa es lo que está diciendo y otra cosa es lo que quiere expresar, ¿no? y quiere ver un poco quiere leer entre líneas, ¿no? a ver si realmente a ver qué análisis hace si es que hace algún análisis a él también creo que tenemos muchas cosas que hablar no sé si habrá solución o no a todo lo que ha ocurrido pero sin lugar a dudas mi lugar de madre siempre estará aunque me hayan hecho mucho daño mucho daño y esto tengo que reconocer que no es de ahora nunca he hablado del daño que se me ha hecho no es el momento para hablarlo le agradezco solo entro para agradecerle es que lo que os digo ya que estás entrando de buena y ya que él te está teniendo la mano de verdad no des pasos para atrás porque a lo mejor ahora aunque te va a decir sí, mamá venga, perfecto por dentro está diciendo tío, me tenías que poner la puntilla ahora en directo ahí ha habido cosas mal que no sé qué que me han dolido pero no, si ya estáis acercando postura ahí es donde tienes que aprovechar e intentar ganártelo pero no de pero es que hay cosas que me han sentado mal que es que si ya lo sabemos pero eso ya en privado enormemente que me tienda la mano como abuela porque él ha tenido dos abuelas maravillosas ya estamos que han luchado por ellos por él y por su hermana que lo han querido que lo han dado todo todo ambas abuelas no voy a poner a una más alta que otra porque no sería justo ni cierto creo que la equivocación puede ser por parte de todos yo me he podido equivocar ya lo he reconocido pero creo que queda mucho por hablar culpa de todos mucho por entender y mucho por sentarnos a hablar y eso sí nunca públicamente yo no nueva pullita nunca públicamente pero es que ella lo ha hecho todo público o sea me resulta curioso que ella le esté de algún modo recriminando en pleno directo pero todo en privado como diciendo no lo hagas todo público cuando ella es la primera que quiso vender su boda y vender el embarazo a traición o bueno ahí según Paola Olmedo como que estaba la madre compinchada con él a sus espaldas no sea que telita telita Carmen Borrego para lo que le interesa público para lo que le interesa en privado le voy a echar a mi hijo en cara que esté ahí él sabe que le he mandado un mensaje hoy lo sabe muy bien porque no quería que sufriera porque para mí aún todo el dolor que tenga en mi vida sigo siendo madre sigo siendo una sufridora como muchas madres sigo sin entender muchísimas cosas nunca voy a cerrar la puerta ni a mi hijo ni a mi nieto por supuestísimo a mi nieto mucho menos pero pero las cosas hay que hablarlas y si yo tengo que pedir perdón no te olvidé pero creo que también los demás tienen que reconocer que todo se ha sacado y dale es que ya van tres veces que vuelva a recriminar lo mismo es que se está convirtiendo en un círculo y Carmen Borrego creo que tendría que ser un poco más corta a la hora de expresarse creo que ya lo hemos entendido pero porque lo diga por tercera vez lo único que está haciendo es que él se sienta mal y yo creo que ya después de todo lo que parecía que él no estaba dispuesto a soportar si te está tendiendo la mano cógela pero no la pise no le escupas la mano de madre por decirlo de alguna manera yo mira al cielo mira a mi madre si no se acaba María Teresa Campo por tercera vez no era ella alucinaría por lo que estaría pasando esta noche no lo entendería él ha sido el hombre de su vida él es el hombre de mi vida pero el hombre de mi vida no puede ser a cualquier precio Carmen yo creo que ya está mamá no está y se acabó ya es raro menos mal es que tío es que la saca constantemente mamá ya no está ya está es que si lo viera es que si lo viera de verdad es que el hombre ya está totalmente incómodo está con la mano en la cara que denota un poco ya de tensión ya de tío es que lleva cuatro minutos a piñón agradecería que bueno yo creo que lo importante de todo esto es que es que José ha reconociido su error con respecto claro en breve resumen o sea la propia Terelu que ya estaba leyendo entre líneas le estaba viniendo a decir la ha tenido que interrumpir Carmen que es que tu hijo ya ha dado su brazo a torceras te ha pedido disculpas te ha dicho que ejerza de abuelas que más quiere o sea no es el momento de recriminar es decir lo lógico que tendría que acercar Carmen Borrego es olvidarse ahora mismo de todo no recriminar nada darle 20 abrazos cuando lo vea y cuando haya pasado dos o tres meses viéndose pues ya hijo esto me siento mal vamos a hablarlo ahí es el momento cuando ya de nuevo tengan esa cierta confianza de nuevo pero no hay que la estar cagando Terelu aquí está acertada en mi opinión a ejercer tú de abuela y yo creo que deberías de quedarte con eso que es lo que es positivo y me parece que es un paso importante me parece que es un paso importante Carmen que yo no he ejercido de abuela porque no me han dejado es que es lo que os digo es que yo soy él y digo mira que le den que le den o sea me estoy aquí arrodillando y encima me está pisando vamos es que yo entendería que mañana o sea el viernes el lunes perdón vamos a ver empieza a llorar Carmen Borregos no porque al final me ha dicho que me porté muy mal en de viernes lo entendería perfectamente porque es que yo creo que ya más bueno no se puede ser yo creo que ya se ha arrodillado ha pedido perdón que ha ejercer a la abuela y es que la mujer no para bueno Carmen eso lo sabemos todos lo sabemos Carmen lo sabemos se lo está diciendo Terelu que la conoce Carmen que ya lo sabemos que ya ha quedado claro que no se ha portado bien pero que vamos para adelante José María ha reconocido ese error madre mía porque Terelu también conoce a José María y dice no le estará sentando nada bien esta llamada es que la está liando ahora que se está acercando lo pisotea y esperará imagino que ella también reconozca los errores que ha cometido hay una conversación pendiente yo creo que eso está claro José María por teléfono para agradecer este gesto tú quieres decirle algo a ella pues nada que ya hablaremos para ver cómo lo hacemos y ya está no tengo nada más que decir bueno yo creo que hay muchas cosas de que hablar que eso no ha ido antes ni un de que Antonio Montero otra como diciendo otra vez en vez de decir ah muy bien hijo pues nada que te quiero que ya hablaremos gracias otra vez no sí porque hay muchas cosas que hablar hay cosas que no sé qué de verdad Carmen por favor ay como tú bien has dicho privadamente Carmen como tú bien has dicho ay ay como tú bien has dicho privadamente ya está corta corta no te estás dando cuenta corta cariño privadamente he entrado porque os tengo muchísimo cariño está ahí mi hijo que es lo más importante de mi vida está ahí mi hermana que tiene una situación bastante complicada y lo que tengamos que hablar ya lo hablaremos eso en privado Carmen un besito Carmen la está tacheando y no se va la está tacheando mira sabéis que criticó a Terelu cuando la tengo que criticar en este caso la he cortado con el tema de la abuela en este caso de María Teresa Campos de la madre la abuela José María me refería y estaba viendo un poco que la estaba cagando Carmen ya que tu hijo sabes que lo importante es que tiráis para adelante déjala de atrás pasado ya pasado pasado pisado como se suele decir futuro lo importante el presente venga vámonos por favor José María estabas algo incómodo te he notado algo incómodo por favor si ya estaba incómodo con Terelu y es verdad que con el paso del tiempo se estuvo calmando ya más o menos ya se calmaba más porque al final era una Terelu que más o menos ha estado bien tranquila que poco a poco evidentemente el primer reencuentro fue duro pero ya luego paso a paso ha visto que más que una persona que la atacaba era una aliada pues entonces ya las cosas cambiaron pero es verdad que se le ha juntado muchas cosas ¿no? más tenso cuando entró la Terelu hasta bien no me esperaba este tono yo tampoco realmente pensaba que se iba a poner contenta cuando lógico es que lo que estaba diciendo es que el tono ha sido bastante toco bastante tenso dura en vez de decir hay que ver que bien estar contenta y la ha cagado totalmente este ofrecimiento lo he hecho desde el corazón y porque yo he querido de verdad igual que te he dibujado Terelu ahora intenta defenderla se ha puesto contenta bueno pero se ha puesto contenta lo que pasa es que ha empezado y ha entrado un poco en un bucle de lo mismo es que la hemos visto todo es que la ha cagado y la ha tenido que cortar Terelu ya en privado pero es que Carmen Borrego no va a dejar nada en privado si se reconcilia va a decir con pelos y señales como se ha reconciliado en vamos a ver en de viernes donde haga falta y luego a él le sentará mal porque dirá oye mamá lo que hemos hablado en privado o lo que yo te he dicho de Paula se quedan privados que es que es la madre de mi hijo y la va a seguir liando y ahí ya va a ser la hecatombe o sea yo ahí yo creo que ya esta es la última oportunidad que tiene Carmen Borrego y vamos ahora vamos a ver lo que más quería lo que más quería Carmen que era hacerse 7000 millones de veces pero escúchame yo es que quiero escuchar a José María yo quiero también porque José María se ha quedado tan chafado como todos o sea ha sido un muy torpe Carmen porque de repente ha vuelto a incidir en el daño que le han hecho y no ha tendido la mano a su hijo entonces yo quiero yo entiendo la incomodidad de José María quiero que nos digas qué piensas de esta llamada bueno pues no lo voy a tener en cuenta no creo que esté siendo una buena noche para ella no creo que le sea cómodo verme aquí sentado ya hablaremos mira pese a que se acaba de encontrar un poco en shock con la situación no se está reaccionando ligeramente bien no se lo voy a tener en cuenta una noche complicada para ella fíjate él ya está pensando más en ella que ella en él al menos en el día de ayer yo sé que en días anteriores la ha vendido también ella lo hizo en su momento con lo de la portada del embarazo con muchas cosas que dijo en Sálvame cuando tengamos que hablar si tenemos que hablar de lo que sea y no quiero que se tenga en cuenta esto porque realmente es una llamada de dolor y ya está y no quiero pero hay una realidad no me interesa darle más bomba a esto de verdad que no tenía un buen día porque yo he estado hablando con ella y él lo sabe es decir él conoce a su madre quiero decir yo conozco a mi hermana pero es que él conoce a su madre y sabe que no era un día fácil para su madre hoy pero no es justificable la ha liado ha entrado esta llamada telefónica tenéis una conversación pendiente de forma privada ¿qué pasos vas a seguir? ¿o qué te apetecería hacer lo siguiente? después de lo que ha pasado esta noche para intentar recuperar la relación de tu hijo y tu madre a ver ahora de momento lo único que vamos a hacer es buscar la manera de que ella disfrute de su nieto hasta ahí hasta ahí él lo que quiere es que ejerse a la abuela que luego ellos se reconcilien y tendrán que verlo y luego ya iremos viendo cómo se van solucionando las cosas yo no puedo ahora mismo sentarme a hablar ciertas cosas es que ahora no le nace ahora no le nace decir mamá te voy a dar un abrazo tres besos y quédate conmigo tres veces en semana todas las tardes es que ahora mismo no le nace que yo mismo que yo mismo no he superado porque las voy a hablar desde el al final desde el dolor y el dolor es rencor y se van a enturbiar más las cosas que buscar una solución entonces para yo poder afrontar ciertos temas necesito haberlos solucionado para mí mismo superado tú mismo exacto ¿puedo decir algo que me dijiste cuando hablamos que me contaste la separación que había bueno cuando yo te llamé que me dijiste yo necesito cuidar de mí mismo necesito estar solo y y saber vivir con la soledad en un momento sí es al final cuando tienes gente alrededor conoces haces más por conocer a esa gente que por conocerte a ti mismo y llega un momento en tu vida a ver cuando él se separa cuando uno se separa muchas veces las terceras personas ejercen una presión mmm tóxica entonces yo creo que si él quería ese espacio podía perfectamente lo veo lógico que yo no estoy diciendo que yo hiciera eso que a lo mejor yo igual me da por estar solo que igual me da por no no ahora necesito mucha atención mucho cariño de los míos pero bueno yo entiendo también esta postura porque soy un poco así de que prefiero a lo mejor la soledad entonces entiendo perfectamente a José María Almóguera sí bueno ya no por agradar haces más por conocer y por prestar más atención a la vida de otras personas que la tuya propia y llega un punto en tu vida en que tienes que conocerte a ti mismo y eso es lo que estoy buscando yo ahora no vamos no tengo problema en asumirlo estoy con ayuda de un profesional que es un maquinón que me está ayudando muchísimo y que gracias a él pues ha habido este cambio en mí durante este tiempo y estoy muy contento de poder ahora estar aquí sentado de estoy contento de haberle brindado esta oportunidad a mi madre y yo estoy agradecidísima y estoy contento de cómo afronto las cosas ahora hoy en día Terelu parece bastante contenta acaba aquí el corte Terelu parece bastante contenta ahora en la última ocasión que ha dicho yo estoy muy contenta muy sonriente creo que Carmen Borrego bueno ahí se le ha ido a la pinza desgraciadamente os lo digo ya ya sé lo que va a pasar o sea poco a poco se irán reconciliando y llegará un punto que le irán preguntando y ahí será donde Carmen Borrego la volverá a liar porque ella es incapaz de decir sí sí estoy en vías de arreglarme con mi hijo ya nos vamos viendo poco a poco decir un poco así básicamente que se está reconciliando eso sería lo lógico no ella va a decir con pelos y señales qué conversación ha tenido qué le dijo qué le dijo sobre Terelu sobre Alejandra sobre Paola y ahí es donde va a empezar a liarla pero bueno en fin entiendo que que él al final quiera retomar con su madre de algún modo ha estado muy tosca en la llamada muy incómodo él no le quedaba otra y no obstante no se lo ha tenido en cuenta al menos de boquilla ya luego veremos mi gente lo dejamos por aquí nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!